La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio que pretende garantizar la participación y la representación ponderada de mujeres y hombres en todas las áreas de la sociedad. Es un principio jurídico universal recogido en la legislación internacional sobre derechos humanos, así como en la Constitución española. Desafortunadamente, hoy en día esa igualdad no es completamente efectiva. El impulso y el trabajo de muchas mujeres en el pasado es lo que nos permite hoy gozar de avances sociales y derechos que antes nos fueron negados. Aún no hemos conseguido una igualdad real entre mujeres y hombres, pero hay algo de lo que estamos orgullosos. Somos porque fuimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.